Música Aquel que venció la muerte con gloria y poder Él es Cristo Aquel que desde el principio y por siempre será Él es la roca que sostiene tu hogar Música Vivir en este mundo E ir contra la corriente Muchas veces es difícil Pero Él siempre está ahí Pon tu familia en sus manos Y síguele confiadamente Y cuando vengan los problemas Su hogar lo guardará Aquel que venció la muerte con gloria y poder Amén Él es Cristo Aquel que desde el principio y por siempre será Él es la roca que sostiene tu hogar Amén 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 Gracias muchachos que me hicieron ese himno Pensaba que iba a decir feos pero cantan bien Amén Lucas capítulo 7 Encontramos esta historia No sé algunas historias a veces yo las leo en la Biblia y digo Yo no hubiera puesto eso Pero bueno yo no soy Dios Antes de empezar aquí Quiero pedirle que por favor apague su celular o lo ponga en Biblia y dar este Porque ya yo decidí si a alguien le suena su celular voy a parar Porque no quiero perder mi pensamiento Y vamos a esperar a que conteste y queremos saber quién le está hablando Amén Para que no pase eso hay que apagar Por favor The other thing I want to say I want to say that you do not talk When I'm preaching please If you talk I'm going to call your name So si no quieren que también pase eso Este No hablen durante la predicación Especialmente los jóvenes Son los que Este Como no tienen el celular en frente se distraen Y empiezan a hablar Entonces no vamos a estar aquí mucho tiempo Pero Cada vez que yo vengo aquí He preparado algo y tengo el corazón Lo aprendí de tal manera De alguna manera Dios Me lo dio Quiero ser bendición Y no hacemos bien con distraer a alguien O distraer Perdemos el propósito Por el cual venimos a la iglesia Entonces No Quiero que lo hagan por respeto a mí Que lo hagan por respeto a la palabra de Dios Quien sea que sea Que se pare aquí Y hable de la palabra de Dios Suba un poquito aquí por favor El Señor Jesús vino a este Mundo A salvar a pecadores Que bueno Amén Amén Vino buscando La Biblia dice Lo que se había perdido El humano El pecador Cuando estaba en la tierra Se juntaba con gente Pecadora Decían los religiosos El versículo 36 dice Uno de los fariseos Robó a Jesús Que comiese con él Y habiendo entrado en casa Los fariseos Del fariseo Se sentó a la mesa O sea El fariseo Personas fariseas Eran personas que Conocían mucho de la Biblia De la ley ¿Verdad? Eran muy religiosos Ellos conocían Todas las prácticas ¿Verdad? Y conocían Lo que la palabra de Dios Decía Entonces Este hombre Aparentemente ¿Verdad? Creyó en el Señor Y lo invitó a su casa A comer ¿Verdad? Encontramos en la historia Y Viene esta mujer Que dice La frase Que era pecadora Este Ahora No quiere decir Que era la única mujer Que era pecadora ¿Verdad? Cuando Cuando dice eso Se refiere a una Categoría de vida No buena ¿Verdad? O sea La están categorizando En su vida Y la vida que tenía No era buena Era muy mala ¿Verdad? Es lo que se refiere Cuando la Biblia dice Era pecador O era pecadora ¿Verdad? Pero los religiosos Lo 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 categorizaban así Y Los Eran personas Los fariseos Los religiosos Que decían eso Y los que Se creían No tan malos ¿Verdad? Esa gente Les decían así Los que se creían Mejores que otros Porque tenían Mejores cosas O porque No practicaban Ciertas cosas O porque no Participaban En ciertas cosas Esas eran Las personas Las personas Que decían así De esta gente Ahora La verdad Es que Hermanos Que todos Somos iguales Todos somos Malos Todos somos Pecadores No somos Mejores que nadie No hay nadie Aquí Mejor que nadie Y si se cree Mejor que alguien Es peor Que los demás Porque la verdad Es que somos Todos iguales Que feo es una persona Que creía Que mal Cae una persona Creía ¿Verdad? Este Bueno Por lo menos Pero bueno Entonces Los religiosos Pensaban así De la gente Con la cual El Señor Jesús Se juntaba Gente pecadora En Lucas 7 34 Dice El versículo 34 Estamos en el capítulo 27 Vino el Hijo del Hombre Que come y bebe Y decís Este es El hombre Comidón y bebedor De vino Amigo de ¿Qué? Publicanos Y de Pecadores Entonces el Señor Se juntaba Con publicanos Y pecadores Y los religiosos Que dije Los que se creían Mejor Los que Se creían No tan malos Les llamaban A esa gente Pecadores Y Dios dice Que el Señor Jesús vino Para hacer amigo De publicanos Y pecadores Que bueno Que Él es amigo De los pecadores Se juntaba Con los malos Se juntaba Con los que La sociedad Menospreciaba Que bueno Que nuestro Dios Es un amigo De pecadores Y porque Usted y yo Calificamos Para que sea Un amigo De nosotros Que bueno Que El Dios Del universo El Dios Que hizo Todo el universo Es amigo De personas Como yo El Dios Que tiene Todo Poder El Dios Que tiene Todas Las cosas Es amigo De usted Y de mí De pecadores Gente Como nosotros Gente Como nosotros Ningún rico Es así ¿Verdad? Ningún rico Se junta Se junta Con pecadores Pobres Que me digan No Los ricos Se juntan Con alguien Famoso Con un millonario Con alguien Que tiene Con alguien De su rango Se puede decir El Señor Jesús No fue así No fue así Él no es así A los ricos Se juntan Con esa clase De personas Que son iguales Que ellos Que tienen Y que tienen El lujo Y eso Y lo otro No se juntan Pero Dije El Dios Del cielo Se junta Con personas Como nosotros Pobres Pecadores Que no tenemos Mucho dinero Y quiere ser Amigo De nosotros Ese Dios El Señor Jesús Hoy quiere ser Su amigo Hoy quiere Ser ese amigo Con usted Hoy puede ser Su amigo Ahora Entiendo Que algunos Aquí tal vez Tengan más Que algunos De nosotros No importa Él quiere ser Su amigo La triste realidad Es que somos Malos Somos pecadores Y así Quiere ser Nuestro amigo Y si no es Su amigo Hoy Hoy quiere ser Su amigo Si no es Su salvador Hoy quiere ser Su salvador Vino a eso A salvar Al pecador Hoy quiere Tener una amistad Con usted Si usted Hoy le recibe En su corazón Él tiene Ese deseo De ser su amigo Y ser su salvador Amén Él quiere Ser el salvador Del mundo Pero no del mundo De usted Si usted Hoy le deja Que entre En su corazón Le puede Limpiar De sus pecados Amén Darle vida Eterna Como él prometió Salvación Eterna Amén Como promete Las sagradas Escrituras Lo único Que tiene que hacer Es Reconocer Que es pecado Y reconocer Que tiene pecado Es curioso Que la gente Dice Cuando le preguntamos Si usted moriera hoy ¿Usted está segura Que iría al cielo? Y luego La respuesta típica Es esta ¿Verdad? Pues yo no soy tan malo Pues estoy tratando Y yo les digo ¿Te imaginas El cielo lleno De personas Así como tú? No soy tan malo Yo Suena como Muy egoísta Suena como Lleno de orgullo Y imagina Desde el cielo Gente así Que sigan así Con ese orgullo Para que ir al cielo Pero bueno Dije Lo único Que tiene que hacer Es reconocer Que ha pecado Arrepentirse Pedirle perdón Pedirle que Entre a su corazón Venga a su corazón Y le hará Y él hará Lo que él ha dicho Que le hará Le dará salvación Quiero hablarles Unos pocos minutos ¿Qué hacer Para tener Los pecados perdonados Y tener paz Con Dios? Paz con Dios En Isaías 1 18 Nos dice Vení Luego Dice Y va Y estemos a cuenta Si vuestros pecados Fueran como la grana Como la nieve Serán implante Si Si fueran robos Como el carmen Si vendrán a ser Como blanca lana Dios quiere Tener paz Con el pecador Dios quiere Tener A cuentas Bien Con el pecador Ahora En Isaías Le habla A los cristianos Le dice A los cristianos No a los que no han creído En él No le habla A los cristianos Entonces Encontramos aquí En este ejemplo Porque es Un ejemplo Un ejemplo De alguien Así Que era pecador Que abrió su corazón Que se arrepintió Que se humilló Y en esos pasajes Que leímos Esta mujer Esta es la persona Esta mujer Versículos 37 Si notan conmigo 37 Si Dice Entonces una mujer De la ciudad Que era pecadora Al saber que Jesús Estaba en la mesa Ya vimos que Que hace de Personera ¿Verdad? O sea Como la La categorizaban Pecadora Versículo 38 Y estando Detrás de él A sus pies Noten Estando Estando atrás De él A sus pies No estaba al frente Estaba atrás De señas de humildad Comenzó a regar Con lágrimas A sus pies Y los engrugaba Con sus cabellos Y besaba A sus pies O sea Otra vez Forma De humildad Postrada A sus pies Entonces encontramos Esta mujer así Versículo 44 Dice Y vuelto a la mujer Dijo A Simón ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa Y no me diste Salgo para mis pies Más Esta ha regado Mis pies Con sus lágrimas Y los ha enjuagado Con sus cabellos No me diste beso Más esta desde que entré No ha cesado De besar mis pies No ungiste mi cabeza Con aceite Más esta Ha ungido con perfume Mis pies Por lo cual te digo que Sus muchos pecados Le son perdonados Porque amó Mucho más Aquel a quien Se le perdona Poco ama Entonces encuentra Esta mujer Vemos Aquí Esta mujer Que no tenía Salvador No tenía salvación No tenía esa paz De Dios Era pecadora Pero se dio cuenta Que era pecadora Y está humillada Y yo puedo ver Al Señor ¿Verdad? Estar sentado Ahí a la mesa Y viene esta mujer Y si hubiera sido Como el fariseo Hubiera dicho Ay ¿Qué estás haciendo? No me toques ¿Verdad? Y la mayoría De personas creídas Harían eso ¿Verdad? Ay ¿Por qué me estás tocando? A mí ¿Verdad? Si tú Mujer pecadora Mala persona O tú Miserable pecador ¿Usted sabe que Cristo pudo haber Hecho eso? Un Dios perfecto Un Dios Que no tiene Pecado Él tiene Todo el derecho De decir Ey ¿Sabes qué? No, no te quiero Aquí No, pero hizo Lo contrario ¿Verdad? Porque se humilló Porque reconoció La clase de vida Que tenía Y luego No te comió El versículo 48 Y ella Le dijo Y a ella Le dijo ¿Qué le dijo? Tus pecados Te son perdonados Tus pecados Te son perdonados Entonces voltea a ella Ahora ¿Qué fue lo que hizo Que al Señor Volteara a esta mujer Y decir Tus pecados Te son perdonados ¿Qué fue lo que le Causó Que el Señor Se dignara A decir Te voy a perdonar Tus pecados Y a propósito Jesús Es el único Que puede perdonar La Biblia No dice Que quien puede Perdonar Recados Sino Solo Dios Ahora ¿Qué fue lo que Causó Que el Señor Dijera eso? No te comió El versículo 50 Pero Él dijo A la mujer Tu fe Tu fe Te ha salvado Ve en paz Entonces Tu fe Dice Te ha salvado Ve en paz ¿Qué fue lo que Que fue lo que Causó Que el Dios Del cielo El perfecto Dios Se dignara Y dijera Te voy a perdonar Tus pecados Te doy salvación Por tu fe Te doy salvación Por la fe Que tienes Y luego dice Ve en paz Fue Número uno Fue un corazón Humillado Vino a humillarse Delante de Dios Vino por detrás Nos dice El versículo 38 Unas señas De humildad Que ni se dignó A ir Enfrente de Él Tiene que haber sido La humildad Para que Dios Pueda Salvarle Tiene usted Que humillarse Para que Dios Pueda dignarse A salvarse Este Número dos Reconoció Su condición Versículo 37 Dice Que esta mujer Que era pecadora Ella Sabía Ella reconoció Cuando estaba Delante de Él Que era pecadora Si usted nunca Reconoce Que es pecador Si usted nunca Reconoce Que ha pecado Contra Dios Que su pecado Este no le deja Entrar al cielo Nunca Dios El Señor Podrá decir Tus pecados Son perdonados Déjenme repetirlo Una vez más Si usted nunca Reconoce Que es pecador Si usted nunca Reconoce Que su pecado No le deja Entrar al cielo Dios Nunca va Poder decirle Tus pecados Son perdonados La gente Que va a ir Al infierno Es la gente Que no reconoce Y dice Yo no soy tan mal No reconoce Que su pecado No le deja Entrar al cielo Porque Romanos 3 23 Nos dice Por cuando todos Pecaron Y están Destituidos No van a estar Están Destituidos Dije Si usted no Reconoce Nunca El Señor Podrá decir Estas palabras Tus pecados Son perdonados El Salvador Va a salvar El Dios El Señor Jesús Dios puede salvar A toda persona Dios puede salvar A todo pecador Toda persona Amén Solo hay dos Que no puede salvar Solamente hay dos Que no puede salvar En la cruz Se acuerdan Cuando estaba Él En la cruz Un ladrón De la derecha Dijo Acuérdate De mí Y el dijo Hoy Hoy va a estar Conmigo Y lo salvó Y lo llevó Ahora De todas Todas las personas Dios puede salvar No importa el pecado Que haya cometido Dios dice En primera de Corintios Estaba No En segunda de Corintios Estaba reconciliando Al mundo Consigo mismo No tomándoles En cuenta Sus pecados Pero hay dos Que no puede salvar Uno Es el orgulloso El que no va a bajar Su orgullo Para decir No yo necesito Que Dios me salve El que no El que va a decir Yo estoy tratando El que va a decir Yo no soy tan mal El que va a decir Yo soy Es que va a decir A mí me dijeron A mí me enseñaron Diferente A su orgullo No le permite Bajar todo eso Y decir Señor Tienes razón Nadie me puede salvar Más que tú El orgulloso El siguiente Que no puede salvar Y en realidad Que está conectado Es el incrédulo La Biblia dice Apocalipsis 21 8 Pero los cobardes En incrédulos Su parte Serán el lago De fuego Entonces Dios No puede salvar Al incrédulo Dios no puede salvar A los orgullosos Pero puede salvar A todos los demás El Señor dijo En Juan El que a mí viene No le echo fuera Oh Él quiere ser amigo De todos Él quiere perdonar A todos Amén Esos son los únicos Que no puede perdonar El orgulloso Y el incrédulo Esta persona Versículo 50 Nos dice Pero dijo a la mujer Tu fe te ha salvado Ve en paz Tu fe O sea creyó Increíble Es no fe Pero lo contrario De increíble Es fe Tenía ella la fe En el salvador La despidió La despidió El Señor La despidió Esta persona Número uno Con sus pecados Perdonados Número dos Con la salvación De su alma Tu fe Te ha salvado Número tres Con la bendición De Dios Dijo Ve en paz Ve en paz La despidió Entonces viene esta mujer Se humilla Delante de él Y viene Y consigue Que sus pecados Sean perdonados Consigue La salvación De su alma Y consigue La bendición De Dios La paz De Dios Que solamente Dios Puede dar Por eso Algunos vienen A la iglesia Y tienen cargas En pecados Sin confesar Y se regresan Igual Sin la paz De Dios Porque no quieren Admitir No quieren confesar Han batallado En la semana Con el diablo Con el mundo Con el pecado Con las malas palabras Con los pensamientos Sucios Con las amistades Vulgares Con las palabras Vulgares Este con vicios Con ideas Con iras Con codicias Con pornografías Con licor Y vienen a la iglesia Y vienen Y luego se regresa Sin la paz De Dios Salen igual Sin la paz De Dios Porque no No les No están dispuestos A confesar Y venir Adelante de Dios Y humillarse Y confesar sus pecados Así es Amén Salen igual Sin lo que el Señor Jesucristo De en paz ¿Qué fue lo que le dio La paz a esta mujer? ¿Qué es lo que da La paz hermano? Que Dios Perdona sus pecados Amén Esa es la paz De saber Que Dios Me perdonó Sus pecados Esa es la paz Que pasa Sobrepasa Tu entendimiento Dice Filipenses 4 Alam 7 Algunos Dije Salen así Porque No los confiesan No No viene a Dios No se Humilla Salen igual Sin esa Paz que solamente Dios puede dar Sin esa paz que Solamente Dios puede dar Amén Cuando uno Está bien Con Dios Cuando uno Viene y pide Por misericordia Y Dios Extiende su misericordia ¿Usted sabe aquí Que Dios Tendió su misericordia Con usted Y conmigo? Amén Si no esta semana El Dios Santo El Dios Puro El Dios Perfecto No se hubiera matado Por lo que cometió Así es Pero está en Dios En misericordia Dice Hay algunos que siguen así No tienen paz Porque vienen No quieren confesar No están dispuestos A confesar Y quieren seguir Ocultando Lo que tienen Y andan con esa No hay paz No hay paz Porque no confiesan Quieren tener eso Escondido Dice en inglés Hay algunos que Tienen algo Escondido Y ni siquiera Tus padres Saben La clave De tu teléfono Ahí están así No hay paz Salen igual Hay algunos aquí Que nunca Han pasado el altar Y no quieren pasar Y no van a pasar Y no saben De esa paz Que Dios Da Cuando usted confía De sus pecados Cuando usted le pidió Por misericordia Y sale igual Me está hablando A mi hermano Si Me estoy hablando Al que está aquí Y algunos Piensan Que van a pensar De mi Si paso al altar Vamos a pensar Que es un cristiano Humilde Que no se cree Mejor que los demás Es lo que pensaríamos Porque todos Somos pecadores Están bien Amén Nunca pasan al altar Nunca van a pasar Buscar esa paz Que Dios Solamente puede dar No nos escuchan De esa paz Que alguien tiene Que no está No está dispuesto De hacer lo que hizo Esta mujer Humillarse Que el Señor Diga Estos pecados Están perdonados Es lo que Dios quiere Salmo 32 Uno dice Bienaventurado Aquel Cuya transgresión Ha sido Perdonada Y cubierto Su pecado Bienaventurado Es esa persona Filipenses 4 7 Dice Y la paz De Dios Que sobrepasa Todo Entendimiento Ahora Que alivio es Cuando Que es Como cuando se siente O como se siente Saber Que sus pecados Están perdonados Amén Amén Que alivio es eso Amén Ya no Ya no Siga igual Se puede tener Esa paz Hoy Se puede tener Esa paz Hoy Se puede salir De aquí Con esa paz Que esta mujer Recibió La que Dios Le dio En paz Amén La paz De Dios Dios le dio Su paz Y algunos La están buscando En cosas Menos en Dios Menos en confesar A Dios Se puede salir Con el alivio La bendición La tranquilidad La tranquilidad En su alma En su corazón Que Dios Le perdonó Lo que usted Lo que Lo que Le haya robado Su paz ¿Sabe que roba La paz? El pecado Así es El pecado Esta mujer Era pecadora Y no No había paz De Dios Eso es lo que roba Su tranquilidad Su paz El pecado Algunos Ah Viven En el mundo En el mundo De culpa En inglés Se llama A world Of guilt Amén Amén Tienen todavía En culpa ¿Sabe por qué? Porque no han confesado Lo que ha agredido Contra Dios Algunos Algunos Viven así En ese mundo De culpa Saben que están mal Que hicieron mal Que engañaron Y prefieren Sacarle la vuelta A alguien Prefieren Sacarle la vuelta A alguien Prefiero estar agachado Que no Me vean los ojos Pero están viviendo En un mundo De culpabilidad No hay esa paz De saber Que Dios Me perdonó Soy pecado Pero Dios Me perdonó Amén Amén Ah Y algunos Prefieren Evadir a alguien Porque saben Que Cometieron O están bien Con alguien Y siguen Queriendo vivir así Un mundo De culpa Prefieren Sacarle la vuelta A alguien Porque no quiere Humillarse O quiere confesar No quiere arreglar Las cosas Como dijo Juan Dice eso En el 18 Ven y luego Dice Dios Algunos Prefirieron faltar A la conferencia Para evadir Sentirse más culpable De lo que escucharon Y buscaron Cualquier excusa Algunos Viven Uno Dos De días Y después Ya no regresaron Prefiero evadir eso Don Raquel Vivir en un Mundo de culpa De sentirme mal De lo que Se enseña No tiene esa paz Que Dios está diciendo También Amén Está hablando Sí Estoy hablando Del que está aquí Amén 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 Dios la sabe Es muy válida La excusa Si van conmigo Salmo Por favor 51 Salmo 51 Salmo Está como La mitad De su Biblia Antes de ¿Qué es lo que Le ha robado Su paz ¿Qué es lo que Fue esta semana Que Le robó Esa tranquilidad Esa paz Con Dios Esa paz Con alguien ¿Qué fue lo que Le ha hecho Que no tenga Sus pecados Pergonados Encontramos aquí En el Salmo 51 La confesión De David Cuando había pecado Con Bersabel Había cometido Adulterio Ustedes saben Que David Trató de ocultarlo ¿Verdad? Trató de ocultarlo Por meses Meses ¿Verdad? Y trató de Que nadie supiera Él más Hasta mandó Matar al esposo Secretamente Con una nota Que trató De ocultarlo Y lo ocultó De todo el mundo Menos de Dios Y Dios manda A su pastor Y le dice Ve y dile A David Lo que hizo Han pasado meses Y dice David Mientras caí Mis huesos Se hacían Se dolían Mientras caí Estaba yo bien mal Y ahí hacía Algunos Están mal Con Dios Están así Y no Cuando Alguien les dice Algo que no les gusta Se explotan Y se molestan Obviamente Porque están así Algo no está bien No estoy hablando Que esté bien Que esté bien Con Dios No hay Esa paz Me insultó Me dijo Que mi corbata Está bien No sabe De corbatas No Pero nos encendemos Así estaba David Dijo Mientras caí Mis huesos Me dolían Estaba bien Bien mal Y lo ocultó Por meses Luego viene Su pastor Dios Dijo Yo me di cuenta David Y luego David Viene Y confiesa A Dios Se humilla Note conmigo El versículo 10 51 10 Está confesando Aquí David Crea en mí Oh Dios Un espíritu limpio Perdón Un corazón limpio Y renueva Un espíritu recto Dentro de mí No me eches Delante de ti No quites De mí Tu santo espíritu Vuelveme el gozo De la salvación Notan lo que dijo Vuelveme el gozo De la salvación No dice Vuelveme la salvación Porque cuando Dios Le da la salvación Se la da para siempre Amén Pero su gozo No El gozo de ser cristiano El gozo de tener Este pecado Perdón No estaba ahí No lo tenía Por eso dice Vuelveme el gozo De salvación El pecado Le había robado Esa paz Ese gozo Que se tiene con Dios Que el cristiano Puede tener Amén Dice Espíritu noble Me sustente Versículo 17 Los sacrificios de Dios Son el espíritu quebrantado Y el corazón Contrito y humedado No desaparecerás Tú o Dios Dios quiere tener eso Dios quiere tener Perdonarnos Dar nuestra tranquilidad Esa paz Que nadie más La puede dar Así que humillamos Y confesamos Nuestros pecados Entonces humildad Aquí vino David Se humilló Él Y se dio cuenta Y su corazón Se puso contricto Y se humilló Pidiendo que Dios Le regresara El gozo Que el pecado Le había robado Y que no podía Experimentar ¿Qué interrumpió Con David Esa relación Que tenía con Dios Esa comunión Que tenía con Dios Que algunos de ustedes No saben Porque no Quieren confesar Sus pecados Y algunos de ustedes Sí saben Lo que es Tener eso ¿Qué le ha quitado Esa tranquilidad Que tenía Que su esposa Le dice algo Y explota Lo esposo Le habla algo Y No te dije Que la comida Está ahí En el Reperador Que la calientes Cuando antes Con gozo Quería servirle Al esposo ¿Por qué no sale De aquí Como esta mujer ¿Por qué no sale De aquí Como esta mujer Pecado despergonado La salvación De su alma En una paz Solamente Dios Puede Amén 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 ¿Qué hizo? Se me dio Reconoció Soy digno Pecados perdonados La salvación Ese gozo Y luego Con la bendición De Dios Con la bendición De Dios Porque el dijo Ven Bendición Ven Ven paz No te condena No te bendición Bendición El domingo Venimos a la iglesia Con un propósito Oír de Dios Que Dios nos hable Arreglar cuentos Con Dios Salir en paz Con Dios Amén Salir en paz Con Dios Pero si ya Venimos Y salimos De aquí Igual Si llegamos Nos bañamos En la mañana Nos alistamos Venimos aquí Y salimos Igual Igual Se perdió El propósito Se perdió El propósito Y solo Venimos a cumplir ¿Verdad? Porque si vine Para buscar Que Dios me hable Y que Esté en paz Con Dios Y salgo Vengo Escucho Y me habla Y como quiera No quiero arreglarlo Y me voy Igual Igual Entonces Nomás cumplí Con ir a la iglesia Para que Los hermanos No me van a llamar Y me vuelvan a imitar ¿Verdad? ¿Qué podemos aprender De esta mujer? Tres cosas Bien Bien Repito ¿Qué Dios Nos enseña En su palabra? ¿Qué podemos aprender? Número uno Que hermanos Todos somos pecadores Igual que esta mujer Todos Como humano Tenemos pecado No el mismo Que esta mujer Pero somos pecadores Estamos En la misma Nivel De pecadores Número dos La La humildad De esta mujer Lo que consigue La humildad Como humillarse Consigue salvación Consigue perdón De pecados Número tres Podemos aprender Que se debe amar A Dios Por lo mucho Que nos ha perdonado Por lo mucho Que nos ha perdonado Y aún sigue Perdonándonos Este El Señor Jesús mismo Testificó ¿Verdad? Que amó mucho Porque le perdonó Mucho Ahora hay algunos Aquí Que Su vida Estaba Bien mal Antes de conocer A Cristo ¿Verdad? No lo estoy Tirando Algunos de nosotros No nos dejó Pasar por licor Por pandillas Por Algunos Sí Y le salvó Y Y algunos sirven De acuerdo A lo que Dios les ha perdonado Es lo que dijo ¿Verdad? El que mucho Se le perdona Mucho Y hay algunos Que muchos Les ha perdonado A Dios Y no Y no aman Mucho Ahora Dije Algunos De nosotros No nos dejó Pasar Por drogas Pandillas Etcétera Este Pero nos salvó Del mismo Infierno Gracias Amén Nos perdonó Lo mismo Que a todos Los pecadores El pecado Que impedía Que entráramos Al cielo Y por lo tanto Es muchísimo Eso Y debemos Amar a Dios Amén Con esta mujer Si lo pide Se lo entrego Me rindo Me humillo Delante de él Espero que me entienda Amén A nuestro rostro Por favor Vamos a terminar Gracias Señor Por tu amor Señor Tan infinito Que no para Señor Como una fuente Que da agua Y sigue dando Y sigue dando Y aún cuando Somos malos Señor Aún cuando Seguimos En rebeldía Tu amor Sigue todavía Fluyendo Fluyendo Para amarnos Señor Señor Gracias por esa Misericordia Señor Te pido que Si hay algunos Aquí Que no tienen Esa paz De la cual Habla Tu palabra Señor La paz Que estaba Buscando El gozo Que estaba Buscando David Señor Que hoy Corran al altar Señor Corran a ti Y digan Señor Este Yo no quiero Estar viviendo Un mundo De culpa Señor Escondiéndome Señor Te pido que Les des Esa paz Que solamente Te puedes dar Señor Te lo suplico Señor Hay algunos Aquí Tal vez No tienen Sus pecados Perdonados No tienen Esa gran salvación La cual Consiguió Esta mujer Señor Que hoy Señor Puedan Pedirle a Cristo Que entre su corazón Se humillen Señor Para decir Sálvame Señor Así como Está Miren Nadie Está mirando Hay alguien Aquí Querida Hermano Por favor Por mí Yo no quiero Ser una clase De cristiano Así Que se esconde Que quiera Seguir viviendo Escondiendo Su pecado Pero cuando Dios me Hable Lo confiesa Alguien Si levanta Su mano Y quiera Por usted Gloria a Dios Muchas personas Humildes Con su mano Pueden bajarla Señor La dice Todas estas personas Que han levantado Su mano Señor Por tu obra Señor Que siempre Sea un corazón Así dispuesto Señor A tener Una humildad Para Confesar Señor Y tener Esa paz Que Acual habla Tu palabra Así como Está Déjenme Hacerle otra Pregunta Si usted Está aquí En esta mañana Y no tiene La seguridad Que tiene Salvación No tiene La certeza Que si muriera Hoy Iría al cielo Hoy Usted puede Tener a Dios Para eso Viene Para salvar Al pecador Lo único Que tiene Acceder Es esta mujer Humillarse Abrirle su corazón Y decir Señor Entre mi corazón Perdona mis pecados Sálvame Señor Más que usted Dios quiere Salvarle Más que el humano Busca la salvación Dios quiere Darle salvación Hay alguien así Que diga Por favor Por mí Yo no sé No tengo esa certeza Esa seguridad Pero por favor Por mí Hay alguien así Levante su mano Yo quiero hablar por usted Hay alguien así Gloria A Dios Gloria a Dios Vamos La Biblia nos enseña Cómo tener esa paz Esa seguridad Esa gran salvación Y yo sé que le están hablando Y algo Hay alguien más Que diga Por favor Por mí Yo no tengo esa certeza Esa seguridad De la cual habla De la palabra de Dios Hay alguien más Hay alguien Hay ya Muchos que han levantado Sus manos Si usted está así No salga de aquí igual No salga sin Cristo Si vino aquí Sin Cristo En su corazón No salga sin Él En su corazón Muy bien Vamos a ponernos de pie Con su rostro inclinado Por favor Con su rostro cerrado El pie no va a tocar Vamos a tener un tiempo De invitación Si usted nunca ha pasado El altar ¿Por qué no trata Y se humilla Adelante de Dios Y dice Señor Quiero esa paz Señor Salir de aquí Y salir de aquí Con esa paz Que solamente Dios Da por haber Por haberle perdonado Todos sus pecados ¿Qué le robó esta semana? Su tranquilidad Su paz Paz Pero en estas malas palabras En su sociedad En su mente Sus malas amistades Perversas Que le ha robado Su tranquilidad La tranquilidad Que es con Dios Dije Si venimos aquí Salimos igual Se pierde el propósito ¿Cuál mal vamos a salir de eso? Seguir con esa paz Nuestra tranquilidad En su vida Dios que dice Vení luego Y estamos a cuenta ¿Por qué no quisiera Alguien estar a cuenta con Dios? ¿Por qué no quisiera Alguien humillarse? Que consigue nominar Pecados perdonados Consigue salvación Que solamente Dios Puede dar Consigue paz No se puede explicar Padre Damos gracias Esta mañana Por estar aquí En tu casa Gracias por el mensaje Que acabamos de escuchar Padre Te quiero que Nos ayuden Nos aplicaron Nuestro corazón En nuestras vidas Que no nos olvidemos Simplemente De salir De esta iglesia De este lugar Pero que tú nos bendices Por favor Que cada uno El deseo a nosotros De servirse más Más por ti En el tiempo Que tú nos has dado Bendice por favor A los que le están hablando De tu salvación De tu salvación preciosa Padre Que si no conocen Que ellos se aseguran Hoy mismo De tu salvación Bendice todos los servicios Durante la semana En el servicio De esta noche En el campamento Háblanos por favor También con nosotros En su santo En el nombre Nos vemos Amén Que si no conocen